¿Qué? Tú, Evelyn ¿Ya? Sí, ya Felicidades Pero tú también, Murat ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Laban dos minas! ¡Ay, qué bueno! ¡Laban dos minas! ¡Hoy me las cobro todas ahí! ¿Ya salimos ya? Perdón, ahora sí, perdí la seriedad, Dios mío El público no ha decidido ¿Todavía no? Aquí los veo a los dos ¡Que los tienen aquí! ¡Gracias! ¡Venganse para acá! ¡Me infarto! ¡Me infarto! ¡No manches, mi hermano! ¡Me den infarto! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Se me hace! ¡Voy a tenerme! ¡Me siento como la última persona que había en el micro! ¡Y que está a punto de caerse así por un instante! ¡No juleganes! ¡No juleganes! ¡Julegán! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vámonos, Evelina! ¡Vámonos, vieja! ¡Gracias por favor! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Prende la canción, mi brother! ¡Por favor! ¡Gracias a toda la gente! ¡Gracias, mi brother! ¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje! ¡Gracias, mi brother! ¡A ver! ¡Sin saber a dónde voy en realidad! Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace durar la subida al caminar Esta realidad tirana que se ría a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada pecha postergada, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Siente el asunto, Ogi Jeans presentó